¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a estar viendo cuál es la mejor casa de los youtubers, bajo mi punto de vista. Ya os digo que para mí gana una clarísima. Y es un directo del otro día que estuve reaccionando a la casa del chocard, viendo casas de más youtubers y tal, y pues valorándolas un poquito. Antes de ir con el vídeo me gustaría deciros que me ha abierto un canal sobre edición de vídeo, en el que estoy hablando sobre cómo hacer ciertos efectos, doy consejos de cómo empezar a editar, doy consejos de cómo encontrar trabajo y tal. Entonces os lo dejaré en la descripción y si os interesa pues echarle un ojo. Y poco más. Espero que disfrutéis el vídeo, dadle al like como siempre, sígueme por Instagram y disfrutadlo. Oye, ¿habéis visto la casa del chocard? Yo he visto algo por TikTok, muy poquito, pero me han dicho que es... Heavy. Vamos a verla, ¿no? ¿Qué pasa con el rollo? Sé que hemos tenido... ¡Qué driller! ¡Qué driller! El chocard con el Nike Tech. Es la casa de un chocard. O sea... Bro, ¿se puede ser más tryhard en esta vida que lleva los paneles del gato de luces? Está guapa, ¿eh? Este trozo, pero lo hemos convertido en un salón súper amplio porque aquí es donde quiero no solamente pasar todo mi día a día, en un sitio más amplio en el que poder respirar, en el que poder mirar... Está guapa, guapa, ¿eh? Poder, desde este objetivo, en 2024, vamos a hacer historia. Y quiero que este objetivo... Vea todo esto. Gente, yo no soy partidario de tener el setup en el salón y cosas así. Si no te queda otra porque no tienes más habitaciones en tu casa, vale. Pero... Yo es que en el salón de mi casa he hecho muchas locuras, ¿eh? Muchas locuras que si me las viera alguien... Buah, pero yo flipo con los paneles estos del gato, ¿eh? Hay mucha iluminación porque esto va a ser una casa y un plató al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque, por un lado, vamos a tener esto, que es todo el sistema de streaming normal, que este es el doble PC que me ha montado Nate. Tengo aquí unos... Flipas, chaval. Unos cascos provisionales que no sé si serán los que utilice o no. Hubo polémica, ¿no? Con el ordenador este. No juegas que va a dejarlos... ¡Hemos hecho esto! ¡Hombre, no! ¡No! Quizás nos volvamos a ver. Hostia, chocas, no, tío. Gracias. Va a perder la esencia flipa. Yo ya no lo voy a ver. Yo sé que lo he cambiado cada poco tiempo. ¡Hombre, no! Esa cámara que está aquí en el... Bro, este tío ahora ya es pura broma. Esa cámara que va a rotar por aquí, dependiendo de lo que yo haga, por ejemplo. Os voy a decir una cosa. Este tío va a ser en 2024 streamer del año. Mirad todo esto colgado. 100%. O sea, 100% va a ser cada directo, aquí cocinando y todo el rollo. Guapísimo. Y si ya es tryhard, pues ahora, habiéndose comprado todo esto, con todo lo que he invertido, va a ser el... Vamos, lo más tryhard que se haya podido ver en la historia. Entramos en lo que es mi habitación. ¡Adiós! Una cama grande, y no la ratonera en la que vivo. Podéis venir por aquí, porque así podéis ver... El pedazo de ropero, desmonté el ropero entero, que era un ropero típico. El típico ropero que es cerrado, con puertas de cristal, aunque se vea a través, pero da igual, es cerrado. Lo quité, se me va a llenar de polvo y tal, pero me da absolutamente igual. Y lo hice uno solamente exterior. O sea, esto es el armario, no tiene puertas. Y por supuesto, un buen cristal para poder probarte la ropa... Va, esto no me mola, ¿eh? ...para podértelo poner en plan... Literalmente el casoplón del Coletas, ¿eh? Es literal el casoplón del Coletas. Aquí, como estáis viendo, justo encima mío, hay una movida, que es esta. La tele, ¿no? Y es que arriba tengo una televisión que aún no está... Tiene aún algún plástico y alguna cosa, porque no la he... No la he terminado de tal... Y yo no creo que la vaya a usar mucho. Bueno, me está molando mucho la casa, ¿eh? Quitando lo del setup... ...ponerme a ver muchas películas y tal en casa... ...que esté ahí en el salón... ...me parece una locura. Ojalá algún día, ¿eh? Ducharme de pie, pum... Acicalarme, no sé qué... Hay que hacer chavos con cojones, gente. Hay que hacer chavos con cojones. Y aquí un bidé. ¿Por qué tengo bidé si en España no se utiliza? Porque puedes. Porque a lo mejor algún día se utiliza. Aquí está la habitación de invitados, que es la... ¡Eh, eh, eh! ¡Madre, la habitación de invitados, tú! Como habéis visto, solamente hay dos habitaciones. ¡Hala! La habitación de mi... De mi... De mi... De mi vida. La habitación en la que yo voy a vivir a diario. Y luego tenemos esta habitación, que es la habitación de invitados. ¿Para qué? ¡Pero dónde va! Amigos, para lo que sea. ¿Cómo va a ser esto la habitación de invitados? Si parece la habitación de... Yo qué sé, bro. ¿Dónde va? Este baño... ¡Pu! Voy a decir una cosa. Me gusta mucho más la habitación de invitados que la suya, ¿eh? ¡Hala, qué guapo, chaval! Es un baño súper, súper bonito, diseñado todo, 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 todo para mí. Es una idea que tuve de hacerlo así, junto con mi diseñadora, que mi diseñadora es una crack, Carlota, que me echó una mano de la leche con montar todo esto. Y lo guapo es que mirad cómo es el... la ducha. La ducha, mirad. ¡Qué locura, chaval! Está guapa, ¿eh? ¡Guau! Es un baño súper bonito en el que hay mucho espacio para poder lavar y estar cómodo. Sí, y para la duchaja, espabilado. Está muy guapo este baño. Este baño de invitados es la polla. A mí me flipa. Y además todos con tonos oscuros, tal, que cambia un poco en la casa, ¿no? Para que no sea toda igual. Que lo tenemos por aquí montado y que os va... Oye, esto ha quedado guapísimo, por cierto. Encima es ativo, tío. Ha quedado muy guapo, muy rollo jungla. Y aquí estamos ya en el pisito de arriba, que esto es todo de cristal, súper bonito, para que se quedase más luminoso. ¡Madre mía, Carlota! Aquí tenemos una pequeña cocina, digamos, porque... ¿A dónde va? Muchas veces haremos barbacoas y cosas fuera, pues para tener unas patatas fritas o lo que sea. O sea, algo pequeñito y tal, para lavar un plato o lo que sea. Una pequeñita sala de estar que también tiene una tele colgada, como la de... Como la de la habitación que os enseñé antes. ¡Qué puta locura! Yo te diría que es de las... Te diría que es de las que me molan, porque además creo que está en el centro de Madrid. O sea, para mí es perfecta. Si en la terraza tiene piscina, para mí es la mejor casa así de un youtuber que he visto. Es un duplex en el centro de Madrid, con gimnasio, con la sala esta de estar así, con el salón guapísimo, con... Sí que es verdad que yo el setup, como dice el tubo, me lo pondría arriba, con dos habitaciones tremendas. Es que aquí, chaval, te pones una play para estar con los colegas... Si tienes la piscina ya se corona. Y sí, efectivamente, he dicho entrenar. No entiendo mucho de máquinas, pero se ven máquinas buenas, ¿eh? Bíceps, pantebrazo, para entrenar lo que quiera, pectoral también. Puedes entrenar de todo con las mancuernas. Un poquito de cardio con la bici, la bici de absoluto pro. Tiene piscina para mí es el más todo de todos. Para hacer correctamente los ejercicios de levantamiento. Hacer la ejecución de la manera correcta y fijarme en hacerlo bien. Y con esto yo creo que es más que suficiente para entrenar. Yo creo que me voy a poner hasta arriba y ahora ya no hay excusa. Ojalá, tío. Me molaría verlo ahí en su prime físico como de streamer. Que haya piscina, por favor. Lo mejor de la casa. Jacuzzi es literal, ¿eh? Buah, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Esto, tío. Mira, mira, mira esta cara. Mira qué cara de orgullo, chaval. Qué cara de orgullo decir, buah. Lo hicimos. Dios, es la mayor cara de orgullo que he visto en mi vida. Va, una piscinica ahí. En un lado. En un ladito. En una esquinita ahí, chiquitina. Ya no tengo ni jacuzzi, nada. Una piscina rollo... Me hubiese gustado más no grabarlo en un día nublado, pero claro, es que estamos en enero, colega. Es que es lo que hay, o sea. Y luego, por aquí, por otro lado, tenemos esta parte que está cerrada, en la que se está más calentito, en la que aún no los hay, pero vamos a tener varios calfactores. Qué gozada, tío. Y esto está aún sin preparar y todo. Tenemos que terminar de pulir el suelo porque la casa no está del todo, del todo, del todo terminada. Quedan algunos detalles. Está increíble, eh. ¿Sabes qué me parece a mí lo más top? Es que es un ático duplex. Que flipas, que esto podría ser un chalet perfectamente a las afueras de Madrid, pero que está en el puto centro, tío. Eso a mí me encanta. A mí vivir en el centro me flipa. Tú imagínate tener este pisazo en el centro. Si le metes la piscina ya, bro, es que no saldría de casa, pero vamos. Que con la piscina es la casa perfecta, 10 de 10. No le faltaría de nada. O para estar aquí de Chile y tal, disfrutando de las vistas y estando a gusto. Qué guapo, tío. Ahí te pones a desayunar con tu café, tú estabas con jamón, luego te vas a entrenar. Un día que haga buen día te sales con tus pesas ahí a la terraza sin camiseta que te pegue el sol. Invitas a tres colegas, os ponéis ahí a entrenar duro en el gimnasio. Después para comer os hacéis vuestra barbacoa, os quedáis ahí a gusto tomando el solecito. Qué regalada. Te haces tu café. Tú fumas tu cigarro. A ver, pasadme más, pasadme casas de youtubers. Vamos a ver qué youtuber tiene la mejor casa. Hombre, buen día, pequeños miloristas. ¿Qué pasa? Desde que me he mudado a Bangkok, estáis muy pesados con que queréis ver cómo es mi nuevo piso. Mi nueva casa de Bangkok, que me acabo de mudar aquí hace un par de meses. Así que hoy estaba tranquilo, paseando un poco por aquí, fumándome tremendo a vano y he dicho... ¡Narcha! ¡Hala! Bro, esto es 100% piso GTA, ¿eh? Esto es piso GTA 100%, ¿eh? Tengo acceso a la fitness and pool y un onsen, lounge, working area y el jardín. Y luego las siete otras plantas son parking. Vamos a ir al lounge and working area. Lo vemos. Y una polla... Ah, vale, esto es el co-working. Lounge, juegos de montar fiestas y cumpleaños. Vale, digo, como sea esto la casa... Me cago... ¡Qué puta barbaridad, tío! Dios, creo que tengo un nuevo sueño. Creo que tengo un nuevo sueño. Tener un... Vivir en un piso con piscina. O un ático, lo que sea. Pero estar en el centro de cualquier ciudad, pero con piscina. En el ático o donde sea. ¿Vas a ser feliz con tan poco? No pido mucho. Piscinica, tal... Es absurdo tener esto en tu casa gratis. Y lo peor es que no lo uso, señores. Llevo dos meses viviendo aquí y me he dañado una vez. Elegí este piso por la piscina y me he dañado una puta vez. Pero porque también, tío, la agua está jodamente helada, tío. Yo te juro que me metería cada día del año. Cada día. O sea, me da igual el frío que haga. La piscina como era de día, pero creo que de noche gana mucho más mirar esto, tío. Dios, imagínate meterte aquí de noche. Buah. ¡Qué locura! Esto es lo mismo que yo, pero creo que no tiene nada, nada que ver. Es mucho mejor de noche. Con lo que me mola a mí una ciudad grande así tipo esto, toda iluminada. Que hay pocas máquinas. Porque a él le encanta bien el gimnasio. Dice que hay pocas, que faltan de poleas, pero bueno. Creo que está bastante bien. Y luego también tenés incluido, obviamente, por si no lo tienes. Los pies de gato. Y el polvo, eso, para hacer escalada. Aunque bueno, yo de eso tengo más bien poca poca idea. Lo que sí que es muy guay, realmente, si haces escalada, es subirte aquí a hacer escalada. Con estas vistas que te voy a enseñar. Es decir, estás aquí escalando. ¡Qué guapo, chaval! Esto. ¡Buah! ¡Qué puto vértigo, loco! Vale, y esto de aquí es de lo más raro que tiene el edificio. Creo que nadie usa. No sé por qué coño existe esto. Pero mira, por la puta cara, en la planta 36, al lado del gimnasio hay un onsen, tío. Que para quien no lo sepa, un onsen es el típico baño de aguas termales japonesas. Los ha puesto uno aquí por la cara, en Tailandia, tío. Y tienes aquí uno con el agua hirviendo. Una sauna. Que no lo usa nadie, dice. Madre, pues yo estoy ahí y me lo adueño, ¿sabes? Que no lo usa nadie. Madre mía, chaval. Te lo juro que sería el dueño de la sauna esa rara. Estaría todo el puto día ahí metido a remojo. Esta tarjeta no sirve. Si no, ¿cómo se hace? Es como, literalmente, como en el roof, señores. Es un cuadro. Puede ser el pin. Pero que mi editor haya censurado eso. Y el casco. A la queja va tirado. Pues, señores, o sea, si quieres entrar al robar, vas a la casa del vecino, pruebas numeraciones y quizás tienes suerte y entras. A ver, lo primero que ves cuando le entras. Lo primero que ves es una casa objetivamente mejor que la tuya, señores. Porque tú eres unos putos tiesos, tú lo que estás viendo este vídeo. Pues, sí. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Tenemos aquí la secadora. Todavía me he costado de aquí haciendo la colada. ¿Nevera? Una nevera, pues... Mejor que la que tenía en Tokio. Es pequeña, ¿eh? Mi nevera es más grande. Ahí te gano. Herido. ¿Cuánto costará esto al ser en Tailandia y tal? Como sabéis, aquí en Tailandia la marihuana es legal. Pero mirad, aquí cuando compras marihuana, forma legal, salsa, cannabis, lo que sea, te da un pasaporte en unas tiendas. Y como podéis ver, pongo un pasaporte y cada vez que vas a cada tienda... La Wii. Los calichicos. Los petardos. Los trócolos. Los Tyson. Los cohetes. Los bates. Oh, está bonita, ¿eh? Chiquitina, chiquitina, pero práctica. Hay aquí un baño de invitados que realmente es para guardar las maletas. No lo usamos mucho este baño. Un baño sin más, no es por qué grabarlo mucho. Y por allí luego hay dos habitaciones. La oficina, que os lo enseñamos luego, y la habitación. Lo verdadero de este piso que también tenía es que la habitación del dormitorio era enorme. ¡Boo! Estas espectaculares. Y está la cama. Esta es una cama enorme. Aquí cabe como cinco personas si quiere. ¡Madre la cama, tú! Nos llegó siguiendo un bus cambiado nada aquí. Simplemente luego hay sobras vistas. Tengo que hacer chavos con cojones ya de ya. Suscribirse, cabrones. Esto ya son tonterías. Estás aquí durmiendo. Lo del mandito y todo eso. Eso sobra. Eso son tonterías. Lo haces así con la mano y suda. Ahí, por esa tontería te clavan. 100 chavos más al mes que no tienen ningún tipo de sentido. Nada. Podéis ver, tiene la bañera y una ducha. Pero la única bañera es que si lo veas este botón, lo veis aquí, fíjate. Y se ve todo. ¿No ves qué paranoia? El japonés, por cierto, con chorrito en el culo. Ajá. Es muy importante. Y mientras estás cagando, pues puedes ver como todo el tráfico. No, podéis estar aquí viendo toda la ciudad. Está bastante entretenido. Bonito. Y luego, por aquí, la oficina, el setup. Es un poco oficina compartida, donde yo estoy aquí todos los días en el ordenador. Y Paola tiene aquí como su espacio para pintar y las cosas que hace Paola, señores. Nadie sabe lo que hace. Yo tampoco lo sé. Se pone aquí y pinta. Pero bueno, la oficina mola un montón de las vistas también, que es lo que mola más de esta oficina, que estás aquí y se ve todo esto así. Ya ves, chavos. Por la noche se ve tal que así. Vais ver aquí mis etapas. A ver, estos los que veis en los directos ya los habréis visto alguna vez. Qué guapo, tío. El grano con luces. También te digo, muy guapo y me flipa, y me flipan los edificios altos, pero igual vivir a tanta altura yo creo que a mí me daría un poco de vértigo, ¿eh? Creo que son como 75 metros cuadrados, 1800 euros. Tenemos todas las zonas comunes que os he enseñado. No pagamos nada de comunidad. ¿1800 euros? ¿Qué? ¿Qué pago yo 1100? ¿Me cago en la puta que me parió? Pues ya tengo próximos destinos, gente. Cuando se me acabe el contrato del piso me voy para allá. Anda que no, chaval. Madre, me piro pero ya. Me piro pero ya. ¿Qué pones hago aquí, sabes? Con 31 años aquí yo no me lo puedo ni creer. Es más, llevo 5 o 6 meses no sé cuántos viviendo aquí. Este es de Kikurra. Y cada día que pasa es como, joder, ¿qué estoy hecho yo solo? ¿Sabes? Es en plan espectacular. Ahora mismo, como os comento, estamos en el jardín que conecta con la cocina, el comedor y todas las habitaciones que están en la planta superior, que están orientadas a las bonitas vistas que habéis visto. Todo este jardín está envuelto perimetralmente por unas barandillas de cristal que tenemos por aquí. Tenemos luces perimetrales que luego os pondremos unas tomas al final del tubo. ¡Ay, su portería ahí! ¡Ay! Tenemos acceso a las vistas de la rampa. Oh, qué guapo. Buah, solo la mierda, el monigote ese ya vale más que... Lo malo de poner en la portería es que el balcón acaba en P3. Bueno, te compras... Te crees que este tío no tiene pasta para 800 balones. Se te cuela uno, sacas otro. No, qué problema. A ver, la cocina, la cuineta, que me mola a mí. Más de color negro, con unas maderas más oscuras, más de roble. Y si no habéis visto el tour del piso, os lo dejaré. ¿Soy más de cocina blanca o negra? Yo creo que me cunde más blanca, ¿eh? Vaya cocinita, pues no me haría ahí buenas tortillas de patata. A ver, es que no la he estrenado, pero después de este tour, Aitor, creo que nos vamos a pimplar una botellita que te vas a cagar. Esta cocina, una cosa muy chula que tiene, pero le da una vidilla. Y aquí llegamos a la suite principal. Es una habitación que tiene tanto lavabo, dormitorio, por eso es suite. Y un vestidor, que ahora os enseñaré. Bien, me mola esta habitación, así tampoco se ha comido mucho la bola, sencillita, el baño sencillo, tal. Ahora sí que sí, vamos a una de mis zonas zen, que es el gimnasio. Ay, la piscinita, sí. Ay, 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 con eso ya me ha ganado. Ay, a mí es que las piscinas me pueden, ¿eh? Madre mía, madre mía. Como veis, no es el gimnasio más grande del mundo, pero cumple su función perfectamente. Siendo un gimnasio doméstico, ha quedado espectacular. Mañana mismo estoy invirtiendo en criptomonedas, ya te lo juro. En criptomonedas, estoy haciendo trading, lo que haga falta. Me pongo a hacer estafas piramidales, lo que haga falta. Pues yo necesito, soy un materialista de cuidado, sí, ¿qué pasa? Necesito una casa así. Con el uso de la madera detrás. Tenemos una tele por aquí, delante de las máquinas de cardio, que va bastante bien porque te puedes ir distrayendo y si te jode hacer cardio, pues se hace más a menos. Y por si estás haciendo prep banca y te entra un cafelito, pues te haces un cafelito mientras te haces tu prep de banca. En el momento, en daros que si no estáis practicando algún deporte, cuidándoos o yendo al gimnasio, que lo hagáis. A mí me ha salvado, a mí realmente todo el éxito que tengo en partes gracias al fitness. Como muchos sabéis, eh... Pues ya sabéis, si queréis una casa como esta, todos a entrenar al gimnasio. Qué cago en su puta madre, qué piscina. ¡Oh! ¡La Louis V! ¡Descabronando la Louis V! ¡No veas! Esto ya es abuso, eh. Esto ya es abuso. Esto ya es pa... pa dejarnos a los demás como mierda. ¡Madre mía! Y ahí dentro habrá 20, o así. En esta zona de aquí, encontramos estas estanterías hechas de obra. También con estas aristas de color negro que habéis ido viendo por la casa. Tenemos iluminación en cada estante. Y aquí es donde dejamos las toallas y demás. Qué envidia, tío. Qué envidia sana, eh. Se han usado el mismo porcelánico italiano que tenemos en los... Me alegro. Me mola ver a la gente que le va bien en la vida. Bueno, creo que os tengo que dar bastantes explicaciones. Pero antes... Jarvis, enciende la fuente. Bro, que este tío tiene 20 años o 21, eh. Bueno, pues veamos cuánto has cambiado desde la última vez. Bueno, por aquí ya tenemos la decoración navideña. No me puedo creer que estemos aquí otra vez. Bueno, imagínate tener... Con 21 años haberte comprado esta casa, chaval. Bueno, en primer lugar, aquí tenemos el salón. Por este sí que me alegro, de verdad. Bueno, es verdad, por todos los que han salido en el directo de hoy me alegro bastante. Que le... Si os alegráis por el bien ajeno, os pasarán cosas buenas. Pero por este tío sí que me alegro, de verdad. Ah, como lo dejamos la otra vez, lo he decorado un poquito más. Pero, puh, esta zona es increíble, sin duda. Porque aquí, ¿os acordáis que comíamos todos los miembros de la mítica cocina? Que estaba bastante llena de mierda, la verdad. Esta vez se mantendrá limpia. Pero bueno, por fin puedo abrir la nevera y que nadie me robe comida. Oh, sorprendentemente sí. Y echaba mucho de menos hacer esto. Y conversar con la señora del ascensor. Pero es que en esta casa, o sea, te sobra tanto el espacio que tienes aquí una cocina con la que no vas a usar, que la vas a tener en desuso. El setup este que no sé si lo seguirán usando. Bueno, ahora como están en la vuelta al mundo, ¿no? Esto que creo que es una vinoteca, que tampoco le darán mucho uso. Todo el fondo que tenemos para liar la par de aquí es increíble. Tenemos, no sé si os acordáis, una vinoteca. Donde, pues, no se va a guardar vino porque no me gusta el vino. Y aquí detrás del ascensor. Pues yo, por tenerla, la utilizaba, vamos. Le metía yo unos vinos buenos, buenos, buenos. Un riojito, un ribera del duero. Vosotros sabéis. Una parte de la de arriba, por si yo que sé, estoy en directo y me apetece hacerme una pizza. Varias habitaciones. El trastero con un montón de cosas que me sobraban. Una sala de lavadoras. Un baño de invitados. Sala de máquinas. El cine sigue igual. Incluso huele igual. No podéis oler vosotros, pero huele a noches. Madre mía. El señor de los anillos. Y sudor de jugar al FIFA un montón. Y como sabéis, lo más épico del cine es que tiene una pantalla. Hay que facturar y ya está. De que estoy ya haciendo chavos con cojones, ahora para todas soy bello. O sea, no tiene ningún tipo de sentido esta habitación. Aquí tenemos, por ejemplo, la medalla del mundial de streamers. Esta ducha, por ejemplo, no tiene ningún tipo de sentido. En plan, podrían ducharse aquí 20 personas perfectamente. Una bañera que no creo que la use nunca porque ya os enseñaré lo que tenemos arriba. Pues yo sí que la usaría, chaval. Para llevarte una muchacha. Esto no lo habéis visto, ok. Me he montado otro setup. Y mirad esta barbaridad. Nunca me imaginé tener algo así en mi casa. Recuerdo que cuando vinimos aquí la primera vez que alquilamos la casa, no llenaba las cosas. De zapatos ahora está todo lleno y lo tenía que llenar, me acuerdo, con comida. Para que no me lo robasen mis amigos. Qué grande es. Qué puta locura. Parece el probador de la Gucci. La parte más usada de la casa y hay un contraste porque aquella es la parte menos usada. Ahora lo entenderéis. El jacuzzi. Venimos aquí prácticamente todas las noches. Cada día estaría yo ahí. Cocinar carne en plan. Dios, eso es una locura. Eso es muy heavy. Eso es muy, muy heavy. Sinceramente, no creo que lo haga en mi vida, pero ahí está. Y bueno, por aquí tenemos una mesa para comer en verano. Sofás, la piscina por allí. La verdad es que ahora está un poco reventado porque justo hace dos días se ha habido una casa de gozador fuerte. Hay que facturar y punto, ya está. Qué gente, ¿cuál ha sido la casa que más os ha molado? Yo lo tengo claro. A mí la del Chocas me parece histórica, pero histórica. Si le pones una piscina ya me parece de las mejores casas que he visto en mi vida. Para uno solo tal, súper práctica, bacanísima. Nada, espero que os haya molado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Mua!